¿En serio que ya era hora de que Holland sacara una nueva canción? Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y así es, damas y caballeros, después de casi medio año, creo que incluso más de medio año, que nuestro querido idol Holland sacó su canción I'm Not Afraid Anymore, por fin tenemos una nueva canción, sería de nuestro Holland. Que si ustedes no saben quién es este sujeto guapísimo coreano, pues no entiendo cómo es que no lo saben. Sí, literal, he reaccionado desde su debut y ahora en su comeback, y mejor dicho, en todo he reaccionado. Ya era hora de que Holland sacara una nueva canción, como les dije, pasó bastante tiempo desde la anterior, y pues así es, ustedes me dejaron en los comentarios de la reacción anterior de I'm Not Afraid Anymore, que los fans de Holland, o algo así por el estilo, nos llamamos hashtag Harling, así que así es, soy Harling porque me encanta Holland, súper hiper mega fan, me encantan sus canciones y todo lo demás. Así que así es, soy un Harling Queen, ¿entienden? Por Harling Queen. Mátenme. Bueno y dejando de lado mis chistes, pachucos y diabuelo, reaccionemos ya, no he escuchado la canción, no he visto el video, salió hoy mismito porque no sé si subirá esto el domingo o el lunes, pero X salió hace poco, así que ya reaccionemos, escuchemos esta obra maestra y que tenga mucho bien. Yo por cierto, ahora que lo pienso, Holland me recuerda muchísimo a Troisi Van, estadounidense, todos lo conocen, y también a un cantante colombiano que se llama Este Man, así es, no sé, me recuerda a eso, serían como la trinidad de los cantantes de él, del mundo, pero bueno ya, ahora sí, reaccionemos. Empezamos con Holland, a ver qué dice, su iconito, uh, uy. ¿Este empezó? Oh my God. Entre tanto, la canción se llama Narci o algo así por el estilo. Que ya ni me acordé de decir el nombre. Güey, problemas, problemas. Uy, pero el ritmo está muy épico. Ay, Dios, la maneta. Está diciendo, ¿qué haces aquí, maldita Alicia? Y le lleva flores, flores amarillas. Hashtag vieron floricienta. Ay, qué cagosa que saben. Bueno, desde ya puedo decir que el video se ve sumamente diferente a los dos, porque doble Holland, a los dos videos anteriores, tanto a Neverland como I'm Not Afraid, está bastante diferente, tiene un estilo como, no sé, la canción está súper, pero el video no es como tan K-pop, no hay nada, sino es como más, no sé, como tranquis, como en plan historia. Incluso ni siquiera tiene tantos colores. Es más bien como mucho más sobrio. Ay, madre, problemas de pared. Güey, se va. No sé. ¿Qué culpa tenían las florecitas? Un nuevo florero. No, no llores, Fala, porque... No, lloramos. Oh, la flor amarilla. Holland. Oh, my God. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Bueno, debo decir que es bastante diferente a los dos MV anteriores, no solo la canción, sino la temática, el estilo del video, es muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados Holland, con toda esta cosa llena de color, incluso la gráfica es muy diferente, mucho más sobria. No sé qué dice la letra de la canción, pero el video está épico. Como dije, es un video diferente y que nos plantea algo diferente. O sea, no sé qué dice la letra, pero me encantó la historia del video. No es tan romántica ni cursi, como dije con los videos anteriores, que eran muy se libre, ama, yo qué sé, si sé cuándo, etcétera, etcétera. Aquí ya él nos plantea una relación que parece ser, entre comillas, una relación mala, semitóxica, todo el tema del dolor, los momentos. Y me encanta, me encanta este estilo, me encanta porque ya en las canciones anteriores tuvimos mucho romanticismo, cursi, en cambio, aquí estamos viendo algo como más en plan ruptura, en plan sentimientos, cosas negativas, que voy a decir que me encanta. Y me encantó el video, la canción está epiquísima, y pues no puedo decir más, o sea, no estuvo así como, oh my god, no, porque es más un video de analizar, de poder revisar, nos muestra esta etapa como más seria, oscura, cuando se acaba una relación o algo así por el estilo, y me encantó, en serio, en serio, en serio. Y miren, yo voy a sacar aquí unas teorías locas, porque me recordó mucho esta canción, fuimos amor de este man, o sea, Bayunosa, no sé si a lo mejor Holland sepa la existencia de este cantante o algo así por el estilo, pero manejan como esa temática, incluso la gama de colores es un poco parecida, este contraste entre la onda de, pues de, por un lado, la parte romántica y todo, pero ya cuando se acaba, el hecho de los recuerdos, cuando se termina algo, no sé, si no conocen esta canción, búsquenla, que se llama así, fuimos amor de este man, fantástico, y Holland nunca decepciona, nunca decepciona, pero lo recuerdo, esta fue mi reacción y en parte mi opinión frente al regreso, comeback de Holland, no sé si se llama comeback o no, ustedes saben que del K-pop no sé nada por qué, pero soy 100% harling hasta las venas, y espero que les haya gustado, recuerden darle like, si sé que les gusta, darle a sus favoritos, no sé, para qué, comenten ahora que me comenten, díganme si están de acuerdo con lo que dije del video, o a lo mejor dije, pues las mamas, aunque también es probable, compartan este video, en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y síganme a mí abajo, en las mías, que estarán en la descripción, y nos veremos en un próximo video, pero ustedes ya lo saben, y lo más importante, es que justo aquí, estará apareciendo, un sensualón botón, con mi carota, para que le piques, y te suscribas, y tú no has hasta familia, sin crafteanos, 100% harling, y que apoyamos a Holland, y nos encantó el video, y nos veremos en un próximo video, así que, adiosito.